¿Usted se considera un hombre de izquierda? Mira, yo jamás he militado en ningún partido político. Mi padre era socialista, era del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español. Y también militó en el Partido Socialista de Chile, todo el tiempo que vivió en Chile. Pero, claro, yo por afinidad familiar y eso he sido como más o menos de ese grupo. Pero yo siempre me he dado el lujo de usar el cerebro para pensar lo que tengo delante. ¿Pero ha votado en las últimas presidenciales? ¿Ha votado siempre? He votado en las últimas presidenciales, sí. Y más bien, yo me definiría humildemente como una persona de centro izquierda, si tú quieres llamarlo, o socialdemócrata. A mí me parece, yo no creo en los, digamos, en el modelo soviético de sociedad, pero una sociedad tal vez como Suecia o Dinamarca.